De antemano les digo que ya hice mi día de trabajo, son las 1 y 23 minutos La agarré porque quiero poner a prueba esto para que ustedes estén súper pendientes Ya queda de su parte si lo quieren agarrar o no Es que no es primera vez que me pasa que la mayormente las personas que pido un copo ¿Qué dice mi gente? Yo soy Lamps, bienvenidos una vez más a mi canal Mi gente como pueden ver el día de hoy me caí de la cama para hacerles este video Son exactamente casi las 7 de la mañana Y nada, básicamente este video es para salir de dudas Ya que reciente se me hizo una incógnita Y es que quería saber desde qué hora salen las órdenes de Spark Drive Esa es una La número 2 es ¿Cuántas horas permite trabajar Spark Drive continua? ¿Por qué? Porque si lo llevamos en comparación de Amazon Flex, Lyft, Uber Por ejemplo Amazon Flex te permite trabajar hasta 10 horas máximas Lyft te permite trabajar hasta 12 horas máximas continua Entonces yo quiero saber cuántas horas permite Spark Drive trabajar de forma continua sin que te apaguen O sea, quisiera saber si trabajando continuo la aplicación me sigue enviando órdenes Y bueno, también quiero saber si trabajando así continuo cómo me trata Si me envía buenas órdenes y compararlas con las otras personas, con otros drivers Que quizás lleguen más tarde y trabajen menos horas O bueno, lo podemos llevar a comparación de mis otros videos Así que nada, ya estoy aquí en el Walmart esperando Son las 6, casi las 7 de la mañana Y nada, esperando ya la primera orden para así comenzar el día Espero que disfrutes el video y que te sirva de aprendizaje Para así si tú estás empezando con esta aplicación Bueno, ya sepas que si un día quieres trabajar corrido de forma continua En este video vamos a descubrir eso Así que nada, quédate en el video Y disfruta de lo que va a ser todo este largo día de trabajo con Spark Drive Que por cierto, es día viernes el día que estoy grabando este video Día viernes, fin de semana de Día de las Madres En teoría debería ser un día bueno Porque las personas, bueno, se están preparando para el domingo Entonces, nada, esperando que sea un excelente día Para así mostrarte aquí en el video cómo me va el día de hoy Nada, también aprovecharé este video para responderles más dudas Que la gente me sigue dejando en los comentarios Referente a Spark Drive y a Amazon Que son los videos que más vistas me han agarrado Entonces nada, también este video voy a aprovechar Y responder esas duditas que todos ustedes tienen Bueno, aquí sigo, son las 7 de la mañana Esperaba que quizás saliera un shopping Antes de que oferten las órdenes de pick-up Esperemos a ver, me vine antes de las 6 y media Para ver si a las 6 y 45 salía un pick-up Pero hasta la hora no me salió nada Pero nada, esperemos la próxima hora A ver si sale un pick-up O mejor dicho, a ver si sale un shopping Antes de la hora de pick-up Y si no, nada, esperar a la hora de pick-up Que son a las 7 y 45 Para así comenzar el día y agarrar la primera orden Y bueno, sí, mi gente Después de casi una hora y unos minutos Acabo de acabar la primera orden Me cayó una, un pick-up Sin embargo, era malísimo Era 8 millas, 14 dólares No me desesperé, la dejé pasar Y me acaba de caer esta Que es 17 dólares, una milla Pero es un shopping Son 9 artículos Está súper fácil Y bueno, para comenzar el día Está excelente Este, bueno, ya veo que Venirse tan temprano Es bueno Arriesgarse de que Pueda que salga Como pueda que no Perdí una hora allí esperando Ya queda El Walmart lo abren a las 6 Estuve aquí a las 6 y media Pensando que Iba a agarrar algo Esa primera hora Sin embargo No fue así Hasta Hasta esta Las 7 y 40 de la mañana Pero bueno Para comenzar el día Este largo día Va a comenzar así 7 dólares 17 dólares Una milla Y así comenzamos Este día de trabajo Haciendo Una vez más Spark Drive Cayó la tercera orden Mi gente Y hasta ahora Me está tratando Gracias a Dios Súper bien la aplicación Espero que todo el día Sea así De verdad Para que Pueda seguir haciendo dinero Tercera orden 3.5 millas 35 dólares Esta orden Igual Para ver Si Tres entregas Tres millitas Y así Seguimos sumando La orden Está súper fácil Ya se las voy a mostrar Como pueden ver 35 dólares 27 dólares De propina Tres personas Esta es la que Esta es la que Tiene más cosas Pero bueno Tres millitas Se ve súper fácil Ya estoy aquí En el puesto 17 Esperando la Orden Y nada Mi gente Seguimos El día apenas Comienza Son las 9 Y 40 Y aquí voy a estar Hasta que Cierren el Walmart Hasta que me saquen Hasta que vea Que ya no están saliendo Órdenes Voy a estar aquí Ese va a ser El experimento De este video A ver Si vale la pena O no si vale la pena A ver si La aplicación No No te detiene No te No te deja Mandando órdenes Sino que Este Vamos a ver Vamos a ver Eso es lo que Quiero probar Que si sigo Prendido Todo el día La aplicación Me sigue Enviando órdenes Así que Nada Te seguiré informando Que tal Me sigue yendo El día de hoy Yo la hora De almuerzo De antemano Les digo Que Ya hice Mi día De trabajo Son las 1 y 23 Minutos Y ya Digamos que Llegué a lo que hago Diariamente Trabajando menos horas Pero nada Como Estoy haciéndoles Este video Y aparte de Quiero hacer más dinero Obviamente Voy a continuar Hasta ahora La aplicación Me está tratando Súper bien No he parado Ni una hora De dejar De hacer órdenes A toda hora A cada hora Me han mandado Una orden Y no solamente Normal una orden Sino una orden Digamos que buena Aquí seguimos Son las 1 y 24 Aún Queda mucho día Por trabajar Y Por seguir Haciéndoles este video Este Nada La prueba es esa Ver Hasta Hasta que Punto La aplicación Me Me sigue enviando Órdenes O si En alguna hora No me envía Órdenes Como para que descanse Sin embargo Nada Sigo prendido Y sigo Recibiendo orden Así que bueno Aquí seguimos Ya son casi Las 4 de la tarde Y hago un pequeño Paréntesis Para bueno Invitarte a que te suscribas Al canal Así Continúas Apoyándome A que Sigamos creciendo Esta comunidad Le des like A este video Y también Lo compartas Y El paréntesis Que estoy haciendo Es que Voy camino A hacer una Una entrega Correcto Es una entrega De una sola Botella De alcohol La agarré Porque Quiero poner a prueba Esto Para que ustedes Estén Super pendiente Ya queda De su parte Si lo quieren Agarrar o no Es que No es primera vez Que me pasa Que la Mayormente Las personas Que piden licor Quitan la propina En este caso Esta orden Es de 17 dólares Una sola botella De alcohol 4 millas Spardrive Spardrive Me está pagando 7 dólares Y el cliente Me está dejando 10 dólares De tips De propina Entonces Yo la agarré Sin embargo Cuando esté Esté editando Este video Que lo más probable Sea mañana Eh Es que me voy a dar cuenta Si Me la quitó O me la dejó Están dejando saber Si me la dejó O me la quitó Y como la había sospechado El cliente Me redujo la propina Para que estén Muy atentos Con eso Ya que no es primera vez Que me sucede Pero para que estén pendientes De que Mayormente Esas personas Que piden Solamente licores O sea No te estoy hablando De que hacen un mercado Y piden licor No Sino que solamente Piden Una botella De vodka De whisky De lo que sea Están acostumbrados A quitar La propina Entonces Te la ponen Así buena Para que tú Le lleves la botella Entonces Al día siguiente Te la quitan Lastimosamente Pero bueno Esperemos Que Esto no sea Este cliente No sea igual Que todos Y que Me esté dejando La propina De todas formas Ya ustedes Se van a enterar Así que bueno Ya voy en camino A entregarla Y continuamos Con este Día de trabajo Gente Nada Los defraudé No bueno No los defraudé Sino que Nada No pude Llegar hasta Más tarde Trabajar hasta Más tarde Porque Esta última Orden Que acabo De terminar Me dejó Literalmente A tres minutos De mi casa Y No quise Devolverme Me dio Demasiada flojera Ya son casi Las 7 de la noche Casi 12 horas De trabajo Entonces nada Decidí Quedarme Y dejar el video Hasta aquí De todas formas Le estuve Preguntando Ahí a algunos Empleados Directamente Del Walmart Que hasta Que hora Salen Los Y me dijeron Que aproximadamente Hasta las 9 y 45 Es la última Entrega Como La primera Es a las 7 y 45 Recuerden Que si algún Día Quieres Trabajar Todo el día Bueno Desde las 7 y 45 Son las Primeras Entregas De órdenes Pick up Sin embargo Las de Shopping Pueden salir Desde que Abre El Walmart A partir De las 6 de la mañana Que abre El Walmart Así que nada En resumen Fueron casi 12 horas De trabajo Fue Eso si Hoy fue Uno de los Días Que más Órdenes Hice Fueron Aproximadamente 11 órdenes Aquí las van A estar viendo Todas La aplicación Como le dije Que la estaba Probando A ver Si Si de alguna Manera U otra Te Te mandaba A pagar Como a descansar Como lo dije Anteriormente Como lo hace Leaf Amazon Sin embargo Desde mi punto De vista No Siempre Me salieron Órdenes Nada más Fue una sola Hora Que me ofertaron Una malísima Y no la hice Y tuve que esperar Hasta la siguiente Para poder ver Otra orden Digamos Que esa fue La única Orden Que Estuve allí Sin hacer Nada De resto Hoy el día Estuvo Súper movido Eso fue Órdenes Tras órdenes Sin embargo Si me di cuenta Que llegó Un momento Que me estaban Soltando órdenes Pero Con un pago Regular Digamos 15 16 17 Dólares Mientras las personas Que estaban Llegando A trabajar Que estaban Comenzando Me di cuenta Que a ellos Le estaban Ofertando Ofertándoles Órdenes De 30 40 25 Mientras A mí Yo no sé Con las otras Personas Que vi Que empezaron Temprano Como yo No sé A ellos Cómo le estaban Ofertando Pero a mí Me bajaron Ese Como que ese Monto Me estaban Ofertando Me estaban Ofertando Esos Montos Bajitos Incluso Me llega A asustar Porque Le pregunté A un amigo Que llegó Como a las 11 Y ya me estaba Alcanzando Y yo dije Oye O sea Yo empecé A las 7 Y ya me estás Alcanzando Tú que empezaste A las 11 Incluso A Carla También Ella empezó A las 11 Y casi Me alcanza Sin embargo De repente Como a las 4 de la tarde Me soltaron Una de 40 dólares Un shopping La hice Súper rápido Cuando volví A la siguiente hora Me volvieron A lanzar Otro de 40 Y ahí Me les despegué En total Fueron Casi 300 dólares Para ser exacto Como 288 Como te dije Aquí lo voy a dejar Mientras que Les pregunté Carla hizo Casi 200 Y el otro pana Llevaba 150 Se quedaron Allí en los números Porque Como les dije Esas dos órdenes Me despegaron Me despegaron La aguja Full Full Que me aleje De ellos Ya sabes Si quieres Un día Hacer dinero Y trabajar Todo el santo día Ya sabes Que con Spark Drive Lo puedes hacer A comparación De otras aplicaciones Que como que Te restringen En ese caso Spark Drive No Incluso hasta ahorita Si yo quiero Ponerla Seguir trabajando Lo puedo hacer Dice que Hasta las 10 y media Sin embargo O sea Hasta las 10 y media Puedes estar prendido Otra cosa Es que salgan órdenes En esas horas Tan tarde Pero nada Ese fue Mi resumen Ese fue este video Para también Quizás motivarte Un poco Ya que recibo Igual Muchísimos comentarios Diciéndome Que Que en su zona No ven órdenes Que los bots Que no pueden hacer Que como hago De verdad Que no sabría Que más decirle Porque de verdad Yo trabajo Sin bots Y Miren los números Que estoy haciendo Diario Bueno Hoy porque Bueno Hoy trabajé muchísimo Pero normalmente Trabajando menos horas Como en los otros videos Que les he hecho Hago mis 150 170 Hasta 200 dólares Diario Trabajando Menos horas Trabajando legal Entonces nada Mi consejo Es que si yo puedo Ustedes pueden No sé que estarán Haciendo mal Ya les he dicho Que tienen que estar Siempre En el mercado Para que puedan ver Órdenes Directas a ustedes No hago órdenes Con multiparadas Porque también A veces eso Hace que El algoritmo No te envíe Órdenes buenas Sino que siempre Te va a enviar Esas órdenes Y nada Ese es mi consejo Nada Voy a dejar el video Hasta aquí De verdad Espero que les haya gustado Un video súper corto Pero con muchísimo cariño Para seguir Apoyándolo Si sigues teniendo dudas Igual Déjamelo en los comentarios Que con gusto Les voy a estar respondiendo Nada Sin más nada Que agregar Me despido Recuerda que yo soy Lams Y nos vemos En unos días En un próximo video Bye bye Se les quiere Bye bye Gracias por ver el video.